Sin lugar a dudas, Barack Obama está muy preocupado por lo que pasó en Libia, pero también está muy preocupado por lo que está pasando a nivel interno, porque él está en plena campaña electoral. Y más allá de que el candidato republicano lo acusó de no tener una buena postura respecto a lo que está pasando en Libia, Barack Obama tiene problemas adentro. Fíjense, justo salió el informe de la Oficina de Estadísticas dando algunos datos preocupantes respecto de niveles de pobreza. En 2011, los datos son sobre 2011, 15% de la población en Estados Unidos está de bajo nivel de pobreza. Esto es un dato oficial, eso implica 46 millones de personas. Pero esto hay que sumarle datos que da la Oficina de Estadísticas que hay desempleados con ayuda de todo tipo, cerca de 2 millones de personas. Gente que recibe por la seguridad social, se mantiene gracias a eso, 21 millones de personas. Y hay un programa de ayuda alimentaria, las famosas estampillas, que abarca a casi 4 millones de personas. Si uno suma los datos, no lo van a poder creer. Da 73 millones de personas que viven o en condiciones de pobreza, debajo de la línea de pobreza, o por algún tipo de ayuda por parte del Estado. Esto es parte de la campaña electoral, no cabe la menor duda. Y además, hay que tomar en cuenta que los docentes de Chicago están en huelga ya hace 4 días en defensa de la educación pública. Sí, allí también en defensa de la educación pública. Datos de Chicago, del centro de Chicago, señalan que solo 60 de cada 100 chicos en algunas áreas terminan el secundario. Sorprendente, 40% de los chicos en algunas áreas de Chicago no terminan el secundario. Así que hay que prestarle atención a esto y, por supuesto, a lo externo, lo que pasa con Libia, porque algunos recuerdan lo que pasó con Jimmy Carter en 1980, que perdió las elecciones. Pocas semanas después de que hubieran tomado la embajada de los Estados Unidos, así se dice, en Teherán, esa famosa toma que duró 444 días y que le permitió a Ronald Reagan ganar las elecciones. Uno habla rápido porque nos queda poco tiempo, así que vamos a ver la etapa latinoamericana de hoy. Antes de seguir trabándonos, en este caso llega la etapa desde Bolivia. Ahora sí el gobierno trabaja para la gente pobre. El arzobispo de Cochabamba fue muy claro. Ahora sí el gobierno trabaja para la gente pobre. No hace falta más palabras, por eso hoy elegimos el diario Cambio de Bolivia. Rapidito, rapidito.